¡Para más fuerte, muy fuerte, Burgos! Cansados de la ineficiencia y las acusaciones por delitos de corrupción, los vecinos de San Juan del Urigancho marcharon esta mañana en contra de su alcalde, Carlos Burgos, exigiendo su vacancia. Cinco años que venimos ocultando. La gente estaba sumisa, no quería hacer demanda porque se corría una bola de que amenazaba. Últimamente se tomó el valor y comenzamos a hacer la demanda. Se vaya a preso, porque ha hecho daño a mucha gente. Los dirigentes y colectivos se movilizaron desde el Parque El Maestro hasta el Ministerio Público para demostrar el rechazo en contra de Burgos, quien también es acusado por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Nosotros hemos venido a presentar ahora un memorial de apoyo al congresista. Hace unas semanas, el legislador de Alianza por el Gran Cambio, Yehude Simón, denunció oficialmente a la autoridad de DIL y señaló que existía un desbalance patrimonial. Estas son las imágenes que la Mula P registró de la marcha.